¿Qué es esta? ¿A acá le cambiaron el título? Le cambiaron el título porque en Estados Unidos, en inglés, no se sabe qué significa marrano. Nadie lo sabe. Entonces propusieron ponerle Against the Inquisition. Eso sí saben lo que es. Entonces lo tradujeron, contrataron, es decir, la traductora fue Carolina de Robertis, que es una escritora bilingüe, que es autora de libros también, fue traducida a varios idiomas, y ella pidió ser la traductora. Cuando eso ocurre, es muy llamativo que un traductor pida hacer la traducción. Finalmente es la editorial que contrata y negocia. Y se entusiasmó y es una muy buena traductora. Pero vos fuiste a presentar el libro, ¿no? Y ahora no. Resulta que Amazon está tan entusiasmada con el libro que me pidieron, pidió que me invite el PEN Festival. El PEN Festival es una actividad que se hace en el mes de abril de todos los años, que comenzó después de la Primer Guerra Mundial. Hecha por los escritores más importantes de aquella época, con el trauma de la Primer Guerra Mundial, a favor de la paz. Entre los que estaban, quienes habían fundado el PEN Festival, estaba Stefan Zweig en aquella época. La Sociedad de las Naciones. Exactamente. Y en 1934, el PEN Festival se realizó en Buenos Aires. Vino los principales escritores del mundo. Incluso vino Stefan Zweig. Vino, en fin, escritores de aquella época. En fin, bueno, no me acuerdo en este momento, pero se hizo un acto muy importante aquí en 1934. Y luego eso se murió con la Segunda Guerra Mundial. Se apagó. Y actualmente en New York, el escritor Salma Raji decidió reactivarlo, resucitar el PEN Festival. Y lo hacen todos los años en el mes de abril, una semana dedicada a esto. E invitan a escritores de todo el mundo. Realmente invitan a los escritores que se consideran más destacados de ese momento. Y Amazon pidió al PEN Festival que me inviten a mí. Estaban tan entusiasmados con este libro, tan entusiasmados que pidieron que me inviten a mí. Es un honor que yo no esperaba jamás. Porque me invitaron con seis escritores de todo el mundo. Los más destacados que ellos consideran los más destacados. Me pagaron el viaje, el pasaje, etc. Bueno, una invitación completa. Compleja. Y bueno, en ese acto del PEN Festival hablaba Hillary Clinton, Paul Oster y escritores muy destacados de África, de Asia, incluso de Sri Lanka, de Kenia, de Canadá. Y yo estaba entre los seis escritores más destacados en ese momento. Y bueno, participé en dos sesiones. En una hablé sobre la Argentina. Hice una emisión del mundo actual. Y en otra hablé sobre este libro. Junto con una escritora de Turquía, que es una best-seller en Turquía, que vendió ya 11 millones de ejemplares de su última novela. Impresionante. Y una escritora de Sri Lanka, que también es una escritora muy importante. ¿Y qué dijiste de la Argentina? Vamos a empezar la entrevista en serio ahora. ¿Qué dije? Que la Argentina es un país que debe diferenciarse claramente de su población. La Argentina es un país maravilloso. Es un país que tiene todas las riquezas y todas las condiciones para ser uno de los primeros países del mundo, como lo logró hacer en un determinado momento. Pero tiene una sociedad que se ha ido deteriorando a partir de la década del 30. Y la década del 30 fue envenenada a la Argentina, a la sociedad argentina. Hasta ese momento andaba muy bien. ¿Por el golpe de Estado? Antes del golpe de Estado ya empezó a infiltrarse el fascismo y el comunismo en la Argentina. Antes del golpe de Estado. En muchos países del mundo también. Claro, se había producido al comienzo de 1920 la revolución rusa, por un lado, y el nacimiento del fascismo, por otro. Una mente tan lúcida como Leopoldo Lugones, cuando se celebró el centenario de la batalla de Ayacucho, en Perú, él dijo, esta es la hora de la espada, anunciando el golpe. Bueno, había una gran confusión y eso llevó a que la Argentina fuera deteriorándose. ¿Quién vio esto con mucha claridad sin ser sociólogo? Sin ser sociólogo. Es el autor de Cambalache. Claro, dice Épolo. Dice Épolo. Cambalache tiene una letra que describe la Argentina en aquel momento. Y dice, el que no roba es un gil. Y describe la Argentina que se venía. Una Argentina deteriorada moralmente. Y esto se fue acentuando a partir del fin de la década del 30, cuando viene el golpe y, paulatinamente, la Argentina va deteriorándose moralmente. Y detrás de eso viene toda la decadencia argentina en todas las áreas. Ahora, curiosamente, vos le atribuís tanto al fascismo como al comunismo una, digamos, un componente de perversión y corrupto, cuando en verdad la gente que lo vivió, tanto el fascismo en algún sentido y el comunismo, daban la vida por esa causa y no casualmente para robar. Bueno, lo que ocurre, como dice Orwell, es que la ideología muchas veces se confunde con la racionalidad. La ideología no tiene racionalidad. La ideología es pura emoción. Y la ideología te deja ciego. Y uno da la vida por esa ideología sin saber exactamente de qué se trata. Igual que Sartre, por ejemplo. Sartre, en pleno Gulag, viajó a la Unión Soviética, vino y a los amigos le dijo, sí, efectivamente existen los Gulags, pero yo no voy a hablar en contra de los Gulags, porque ahí se está creando la sociedad igualitaria del futuro. Convengamos que eran casi todos los intelectuales franceses lo mismo. Casi todos, sí, sí. Porque lo descubrieron bastante más tarde todos. Sí, Andrés Morua y algunos... Bueno, pero era otro tipo de pensamiento, ¿no? Claro, eran distintos. Pero efectivamente ocurrió eso. Y en la Argentina se produjo una gran obnubilación mental y un deterioro moral que llevó al cambio de gobiernos democráticos, militares, pseudo-democráticos, militares de distinto color, de distinto tipo. Pero la Argentina fue deteriorándose y llegó a lo que nosotros, los que tenemos algunos años, nos recordamos con nostalgia. Yo me recuerdo con nostalgia que cuando chico, yo a mi maestro y a mi maestra los consideraba como descendientes del cielo. Los amaba y los respetaba. Yo me acuerdo que se estudiaba los días sábados, había clases los días sábados. Varadel, escucha. Los días sábados había clase. Y yo estudié en Cruz del Eje, en una escuela que era de maestros regionales, y los días sábados lo dedicamos a trabajos agropecuarios, agrícolas. Porque en esa escuela que estaba en un pueblo chico, los maestros tenían que saber enseñar también cómo cultivar el campo, cómo criar una vaca, etc. ¿Y ahí se te encendió la pasión por la medicina y la neurología? No, yo a los 15 años nos mudamos a la ciudad de Córdoba. Y en la ciudad de Córdoba se empezó a desarrollar la vocación literaria y la vocación por la medicina. Sí, en esa ciudad de Córdoba. Ahora, volviendo a lo que dijiste de la Argentina, la Argentina que ves hoy, y vos tenés un, no sé, qué tipo de rol tenés en el gobierno, digamos. Ninguno, ninguno. Bueno, pero te designaron un día intelectual a fin. No, no, eso fue en la época de Alfonsín, pero no acá. No tengo ningún cargo en este gobierno, para nada. Tengo amigos, gente que me conoce. ¿Y esa especie de comité de intelectuales? Bueno, eso lo armó Macri como la Argentina del 2030. ¿Qué Argentina tendríamos en el 2030? Entonces formó un grupo de, qué sé yo, eran 30 intelectuales, que ninguno va a estar en el 2030. Te podemos hablar con toda libertad. Si nos equivocamos, nadie nos va a escuchar en ese momento. Y se empezaba a discutir diversos temas. Temas científicos, temas políticos, temas sociológicos, cómo se debe encargar el país. Y yo participé de unas cuatro o cinco reuniones, hubo otras más, pero hace tiempo que eso está bastante callado. Está bastante callado. Y yo no creo que tome grandes decisiones ni que ocurra nada importante. Ojalá que eso sea, pero había una buena intención. Yo creo que aquí en este gobierno hay como una diferencia. Y lo sabes vos mejor que yo. Hay muy buena intención, muy buena voluntad de hacer las cosas. Pero como que hay una diferencia entre la voluntad, el discurso y la realidad. Y la profesionalidad para realizarla. Sí, la eficacia. La eficacia de las cosas. Ahora, en ese plano, ¿a qué atribuís vos, en términos psicológicos, a esta suerte de voluntarismo que tiene el gobierno por decir en el segundo semestre todo va a ser mejor, lo peor ya pasó, vamos a tener brotes verdes, la inflación es una tontería que la resolvemos de un papirotazo? Cuando todo eso, medianamente, cualquier persona medianamente avisada sabe que no va a ser así y además inevitablemente conduce a que después te reprochen haber hecho cálculos tan optimistas. ¿Qué es esa tendencia en términos psicológicos? Los argentinos tendemos a repetir como si tuviéramos una grave falla de la memoria. Y entonces date cuenta que a lo largo de nuestra historia los cambios de gobierno se hicieron diciendo vamos a cambiar y vamos a mejorar todo. A Frondici se lo tiró, se lo echó porque dijeron ya no funciona más y hay que hacer otro tipo de gobierno. Lo mismo se hizo con Ilia, que era una tortuga, entonces hay que hacer otro tipo de gobierno. Y con Alfonsín lo mismo y otro tipo de gobierno. Y con los militares lo mismo. Recién se mencionó a Danuse con su famoso Perú del Gobierno Nacional y tampoco funcionó. Entonces siempre se decía hacer otra cosa y se quiere mantener una cierta coincidencia con la expectativa nacional y popular. La expectativa de que las cosas van a ir mucho mejor. Entonces se quiere coincidir con esa expectativa diciendo esto se va a hacer y va a andar bien y negar un poco el pasado. En algunos casos el pasado es desfenestrado de manera bastante cruel e injusta. Pero en otros casos se quiere coincidir en decir bueno, esto se va a hacer y va a andar bien. Este gobierno, todo el mundo ya lo dice, es fácil decirlo ahora, con el diario del lunes, tenía que haber sido mucho más explícito y duro haciendo una clara descripción de lo que recibió. Pero no quería hacer eso. Quería aparecer como un gobierno conciliador. Como gobierno conciliador. Y como gobierno conciliador no ha logrado mucho. Porque hay sectores que no quieren la reconciliación. En la Argentina tenemos muchas virtudes. Pero hay un gran defecto. Somos bastante resentidos. Y cuando surge el hervor del odio, se pone muy bravo. Y por eso te das cuenta que los piquetes, por ejemplo, cargan odio y se sacan adoquines para destruir cualquier cosa. Entonces hay ese resentimiento fuerte. Y la Argentina padece algo que condenó claramente Roosevelt. El presidente Roosevelt dijo, la peor carencia de una sociedad, el peor defecto de una sociedad es tener gente desocupada. Y eso se refiere en la Argentina, por ejemplo, a que tenemos muchísimos desocupados que son los ñoquis, los burócratas y los piqueteros. Es un capital extraordinario que tiene la Argentina y que no lo usa. Que no lo usa. Y no sabe cómo usarlo. Y no encuentra la forma de utilizar todo ese capital enorme. Esa energía. Esa energía. Que la perdemos. Vos mencionaste el tema del GAN. El gobierno ahora dio un paso en el sentido de, bueno, no voy a ser tan sectario en mi propia esfera y voy a convocar a algunos hombres a los cuales había apartado para darle otro tipo de rol político y ampliar la visión que tenemos del país. Y en simultáneo, a partir de esa mesa, vamos a proponer la posibilidad de una suerte de acuerdo nacional para ver de qué modo determinados temas que son propios de todos los argentinos encontremos algún tipo de coincidencia con la oposición. ¿Eso qué es? ¿Una manifestación desesperada? ¿Es algo en el cual evidentemente antes no creían y que creen ahora de repente por una cuestión de emergencia? Mira, si usamos nuestra memoria, tenemos que recordar que en el primer viaje presidencial que hizo Macri llevó en su avión a gente de la oposición, a Massa, entre otros. Sí, sí. Entonces, él quería ese acercamiento con la oposición, no es que la descartó. Pero, por otro lado, yo me acuerdo que en determinado momento cuando se alejó Ernesto Sanz, se decía que Ernesto Sanz se alejó porque él quería alejarse. Que Macri no lo quería apartar, sino que Ernesto Sanz se quiso apartar y no está claro por qué se quiso apartar, siendo que él es uno de los fundadores de Cambiemos, ¿verdad? Exacto. Entonces, Macri tiene algunas características psicológicas personales que algunos quisieron interpretar diciendo que a él no le gusta tener gente que le rivalice el poder. Entonces, ha creado más que ministerio secretaria, como se dijo hace un rato. Entonces, no hay un ministerio de economía con el cual él puede hacer un cortocircuito y decir, bueno, se quema este fusible, no funciona el ministro, y lo sacamos si la culpa la tiene el ministro. Sino que ha desparramado el ministerio entre varias secretarias que dan ministerios para no ser él el culpable. Creo que se ha dado cuenta que se le pone en camino y entonces designó a Dujo a un terreno que no está claro qué va a hacer porque no le dice el superministro, dice que es coordinador. O sea que no tiene las funciones de un superministro. Entonces, aquí tenemos una mezcla de características psicológicas personales. Yo recuerdo que todavía cuando Macri no era un candidato claro, tuve un encuentro con él y después de hablar un rato, unos 20 minutos, me dice, bueno, ahora me gustaría que hables con Marcos Peña. Y me derivó a Marcos Peña. Me sorprendió, porque estábamos hablando muy cordialmente y había bastantes coincidencias. Se había aburrido de vos, como me pasa a mí. Te voy a despedir del programa ahora porque hemos cumplido un ciclo. ¿Quién es tu Marcos Peña? No sé, pero voy a tratar de descubrirlo en poco tiempo. Claro, perfecto. La anécdota es maravillosa. Porque además creo que lo describe tal cual es. Así es. Marcos, hoy tenemos un vino para que te lleves, que es de Los Haroldos. Muchas gracias. Tengo un nuevo angelito para los libros. Ah, es otro angelito. Exacto. Y este... Este es para vos. La traducción al inglés, de la que está el marrano, Against the Inquisition. Ya se está vendiendo por internet. Está vendiéndose en Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Y pronto sale por todo el mundo. Y me han pedido otro libro, que va a salir en octubre, que es La pasión según Carmela. Que la están traduciendo. Pero eso está también editado. Sí, sí, dos libros editados. Ah, o sea, que escribir nada nuevo. De trabajo, poco. Estoy escribiendo el secreto. Estoy escribiendo el secreto. Ah, sí. Pero Amazon, tengo un privilegio extraordinario. Amazon se enamoró de mi obra y quiere editarla entera. Entonces están publicando cada tantos meses un nuevo libro. Bien, hemos visto el negocio editorial que pesa sobre nuestro invitado habitual, nuestro querido Marco Zaguin. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco, Marco. Su placer. Y a ustedes los invito a que en un minuto, esta gente de cierta edad, que compartimos acá, el 2030, tengamos un encuentro con otros profesionales más jóvenes de la economía que tuvieron la ventaja de poder charlar con el titular del Banco Central, que aparentemente también está mejorado en su posición a partir de la última crisis, porque las crisis son oportunidades aún para los funcionarios. Uno se llama Carrino, el otro se llama Bulat. Y con ellos vamos a tratar de descubrir, a partir de su pensamiento y conocimiento, qué es lo que nos va a pasar a nosotros, los argentinos, nada más que en la cuestión económica, que no es poco. En un minuto volvemos con ellos y gracias, Marcos. Un placer, gracias, Roberto.